Final Eres un decapitado, cierto, el lore podría ir por ahí El lore de hecho debería ir por ahí Quiero decir, los decapitados se supone que antes eran héroes O sea que, lo que quiere decir que nuestro shinobi se convierte en un héroe aquí también Joder Tres finales, sí, hemos sacado ya tres y bueno Y hemos hecho otra media partida Hemos hecho otra media partida en la run que empezamos ayer sin subir de nivel Bueno Pues vamos a ver en eje plus Y ya que estamos lo vamos a hacer en el modo chungo Vamos a darle amuleto de Kuro Que lo que deseo es sufrir Más todavía si puede ser No me jodas que los ítems están tal que así El personaje con este final no se corrompe Bueno, no sabría yo que decirte No se corrompe 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 ¿Por qué no me puedo enganchar ahí ahora? En fin Joder, Cerberín Estás bueno, hijo mío Bueno ¿Pero esto qué es? ¿No me voy a poder enganchar ahí? ¿No me voy a poder enganchar ahí? Aleluya La madre que me parió Entonces esto sería el modo hardcore ese, ¿no? Hostia, puta, Dios ¿Esto es serio? ¿Esto es puto serio, tíos? ¿Esto es puto moral? ¿Esto es puto té? ¿Qué es eso? Bueno Vamos a ver Genichiro Cómo me mola este combate, tío Deberíamos de pelear todavía Otras 5 o 6 veces más contra Genichiro Y pocas me parecen El Descendiente Celestial Te estás enfrentando Genichiro Asina El Descendiente Celestial El Descendiente Celestial Vámonos, Genichiro ¡Ah! ¡Qué tunos, tío! ¡Qué tunos, colega! Le tiran un shinobi y le parten igual ¡Hostia! ¡Qué buen combate el de Genichiro, macho! ¡Qué bueno es! De verdad, ¿eh? Me encanta este combate Me encanta, tíos Me encanta porque es Es la combinación perfecta Entre bloqueo, golpeo, esquiva Cargados Yo creo que es la esencia de este juego Este combate No como el cheto de Isin Que es un cheto de la vida, tío Es un cheto Y ya está Un cheto de mierda es lo que es, tíos Perdonad la expresión Pero es que es lo que es Bueno Pues vamos a ver este NG Plus tan jodido Vale, llevamos ya la prótesis Bla, bla, bla No llevamos dinerito Sí llevamos algo de experiencia ¡Ahí va! Se me olvidó Creo que aquí en la caja, tíos Había que haber cogido una cosa ¡Ah! Yo no entendía como podía cortar la mano hasta ahora Pues ya lo has visto, Juanlo Bueno, el punto aquí Para saber si vais en modo difícil Es ese kanji Rojo que tenéis abajo A la izquierda de la pantalla Y eso es para Podéis jugar la primera partida en modo difícil O el NG Plus en este caso Bueno, vamos a ver Vamos a ver Sin embargo No 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 Lo 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 **** Lo W Bueno Mierda, nos ha visto ya, ¿no? Sí, ya nos ha visto Hostia, meten buenas toñas, ¿eh? Meten buenas toñas aquí, ¿eh? ¿En serio sale el tutorial en MG Plus otra vez? Vaya que si meten buenas toñas aquí Yo creo que este tío nos puede barzotear en un momento dado ¿Vas a salir de ahí, campeón? Vaya hostia Me estoy quedando loco, ¿eh? Esto es el primer miniboss, ¿eh? Venga, a ver si te da por salir de ahí ¿Pero habéis visto qué mierda de inteligencia artificial tienen algunos enemigos, tíos? ¿Estáis viendo esto, tío? Madre mía Qué cutre, ¿eh? Qué cutre, por favor Miyazaki ¿Cómo quieres que luche ahí si no voy a ver una mierda, tío? Lo hemos sacado de su agro, tío Por alguna extraña razón Lo hemos sacado de su agro Bueno, para lo que nos ha dado Un monedero pesado Tampoco no tiene mayor importancia, ¿sabéis? Uf A ver qué tal se porta ahora el ogro, ¿sabéis? Vamos a editar el título Y ponemos solamente NG+, modo difícil NG Plus, modo hardcore Vamos allá Así podemos comparar luego Qué es más difícil Si esto Así El NG+, en modo hardcore O bien El Digamos, el NG normal Sin subir la vitalidad O sea, ni la vitalidad ni la postura Que yo creo que va a ser eso más difícil que esto Hay que descansar Que no tenemos casi potis Potis, potis Yes No 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 Vale, nos han visto Genial Genial Yo es que esto no lo entiendo, tíos Esto no lo entiendo ¿Quién me ha dosado? Hostia, tío El de la lanza va a llevar No Me cogió Hostia, one shot, eh One shot, eh Ojo, eh Ojo, que esto es el primer enemigo del juego Como aquel que dice Ojo, eh Esta gente pega, tíos Ojo, que esto es el primer enemigo del juego La verdad que es bastante sencilla la mecánica contra este tío Porque yo creo que solamente rodeándole a su derecha La mitad de los ataques Si no es más, no os dan Ni os cogen Fijaros Ah, ese sí me cogió Y eso es one shot, eh Ojo Sí, sí Esto es como el NG7 No, yo diría que es peor todavía No sé si luego tocaremos también el demonio o la campana Porque lo mismo es mucha tela Lo mismo es mucha tela Bueno Vamos a ver ¿Qué va, Mikel? No tiene nada de complicado, tío Lo que pasa es que estamos jugando mal Estamos jugando más bien mal Eh, vamos a ver Tenemos el... Ahí está Espero que me estás contando, tío No tienen nada de掰 No a ver No tai No, yo soy No, yo soy ¡La gente se lo damn ¡Suscríbete! Nada, es súper sencillo, tío Súper sencillo, solamente Yo os digo que la mitad de las veces Ni siquiera os da si vais girando a su alrededor, macho Ni os da ni os agarra, eh Está jodido ya Vámonos ¿Cómo? ¡Ah, que se le ha regenerado la vida! Vale, vale, vale Se le ha regenerado una barra de vida, tíos Me he quedado loco, creí que estaba muerto ya Y esa patadita que os da dando, está dando a su espalda ¿Qué me contáis de ella? Vámonos ¡B retrofí! ¡Vámonos! Vámonos Vámonos Venga, muere ya, cansino Te vas a morir Vamos Que qué aburrido es este combate De los peores que hay, Isus, a mí no me gusta nada Ya os digo que simplemente Girándole alrededor, macho Bueno, aquí en este NG creo que ya no vamos a encontrar Ni semillas de calabaza Y solo vamos a encontrar las cuentas de oración Que no tuviéramos en la primera fase O sea que La hostia lo que me ha quitado un tiro Que no tuviéramos en la primera fase Venga, campeón, ven aquí Qué enemigos más pasivos, tíos Ah, ya me ha visto el general también Hasta hemos triunfado Bueno, vamos a darnos una oportunidad para que se relajen Que cuántos NGAs hay La dificultad sigue subiendo hasta New Game más 7 Pero tú Qué pesado el enemigo este, tío No hace nada, tío Madre mía para levantarle la guardia a un masilla de estos O sea Ojo Hey, Fugachi, ¿cómo estás? Es absurdo que te haga one shot Con toda la barra de vida llena En New Game más 2 Pues bueno Podrá ser absurdo Pero Miyazaki Miyazaki lo ha hecho así por algo, tíos Un devasto, un montón de mierda Mamma mía Pega bien el amigo Oro no tenemos mucho Pero experiencia sí Así que vamos a gastarnos la experiencia esta primero Diría yo Y luego volveremos a por él Oye, ¿os habéis dado cuenta que al estar en modo difícil Aunque me cubra me quitan vida? Que eso es un punto Te revienta la fase de fuego Bueno Pues ese es el Isshin más fácil que hay, tío O sea Cuando llegues a determinados puntos Vas a flipar, ¿eh? Quiero decir En otros finales El cabrón de Isshin Ahora en el final que nos acabamos de hacer Ese cabrón es muy duro Muy duro, tíos Creo que me va a ver Y me va a dar El cabrón de Isshin, tío El santo de la espada ¿Cómo pueden llamar santo a ese montón de mierda, tío? Bueno, vamos allá ¿Cómo pueden llamar a ese montón de mierda? Vamos a ver el guío Cambia de voz según el final Hostia, Fugachi Pero totalmente De hecho estás haciendo el final corto El que le llaman el final malo, vamos El más corto y el más sencillo Quiero decir Y Shin tienes que verlo en las fases finales De De los otros De los otros finales, tío, es brutal Brutal, eh, es un cabrón con pintas Vamos a ver Que tenemos por aquí Seguro que tenemos cositas Interesantes Efectivamente ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anda, ven aquí, campeón. Gracias por ver el video. No me lo estoy montando nada bien. No me lo estoy montando nada bien. Creo, Fugachi, que si hiciste el save ahí, incluso te podría sacar los cuatro finales desde ahí, ¿eh? Porque los otros finales son muy laboriosos. Y, bueno, vas a ver. Joder, hemos perdido toda la experiencia aquí, tío. Si no, poca, ¿eh? ¡Puah! ¿Quién se esperaba que íbamos a morir con el caballito, tíos? Por mucho en eje plus que sea, ¿sabes? En fin, vamos allá. Me llamo... No es muy normal la vida que os quitan, ¿no? Esto yo diría que es un new game más siete, pero del tirón, ¿eh? Hostia, Fugachi, te veo... Creía yo que te iba a haber gustado más el juego. No, 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 no. Madre mía, qué hostias pega el mini ese, tío. Pero... Pero de flipar, ¿eh? O sea, miedo me da lo que van a pegar el resto, tío. Miedo me da lo que van a pegar el resto. Has hecho ya el final secreto. Hay dos finales secretos, Artemisa. Y voy a hacer los dos, evidentemente. Sí, hice un backup antes. Ocho y medio, Fugachi. Es la misma nota que estoy diciendo yo, ¿eh? O sea, que tú y yo estamos ahí, ahí en... En cuanto a satisfacción. Ah, pues mira, los puntos de ataque sí los podemos subir. Hostia, 18.000 puntos de experiencia, tíos. Muy bien. Vamos a ver qué nos vende este tío en NG+. Pues tiene exactamente el mismo stock que en el primer NG. De hecho... Ah, pero sí, tenemos ya desbloqueado el confeti divino. Y los precios son los mismos. Lo que no sé si nos darán más oro aquí en este NG. Eso es lo que tendremos que ver ahora. Vale, vamos allá. A ver... Sí, sí. Aquí en el modo difícil es muchísimo más jodido, Jesus. Quiero decir, aquí los fallos se van a pagar con la muerte. Y ya no solo eso, sino que cada vez que os cubrís, si no hacéis un... Un deflect perfecto, os quitan vida. O sea que... Imaginar. Menos mal que tenemos la otra rana media, que yo creo que va a ser hasta más fácil que esta. Bueno. Tampoco. Vamos. Hay que matar a una de las ratas estas. Madre mía lo que aguantan, tío. O sea, lo que aguantan en cuanto a postura. No os hacéis a la idea, eh. Vamos a ponernos el hacha por aquí. Experiencia van soltando bien. Y oro también, eh. Hostia. Y yo creo que... En nivel... En modo difícil también os sueltan mucho más drop, eh. Pues por si me da otra cosa distinto a Jesus. Claro, tío. Tú imagínate que nos da otra cosa distinta. Quiero decir, no sé cómo funciona la NG+, pero me falta algún árbol de habilidades. A ver. Enseñanza esotérica de Ashina. Creo que es la misma. Es la misma. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Pues por dónde coño había enganchase ahí, tío. ¿Desde aquí? Sí. Aquí no va a haber ya cuentas de oración. Evidentemente. Las cuentas de oración, lo que sí que se mantienen en NG+, son las que nos falten. Las que no hayamos cogido en el primer NG, las podemos coger aquí. Bueno, pues mira. Vamos a acabar antes así. Pues curiosamente Jesus nos ha vuelto a dar el árbol, que no sé qué sentido tiene. Quiero decir, porque me imagino que conservaremos todas las habilidades y todo. A ver. Sí, conservamos todo. Pero aún así me falta un estilo, que hay que conseguirlo, eh. Y creo que algo más de ninjutsu, o como se llame. Fijaros lo que aguantan estos tíos en el modo difícil, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos allá Torito guapo Dios Nada, esto casi todo va a ser Casi todo va a ser one shot, eh A partir de determinado punto, ya lo veréis Mamma mía Lo estoy viendo como más rápido Incluso al cabrón, eh O lo mismo es percepción mía, solo Lo mismo es percepción mía Bien Madre mía, chavales Lo estoy viendo Lo veo distinto al toro, en serio Lo estoy sintiendo distinto, tíos Sí, lo estoy sintiendo muy distinto al toro Desde luego con muchísima más pegada Pero muchísima más Nos haces a la idea Si no le hacen efecto los barrenos Hostia, dios Muerte en cada boss, chicos Nada más empezar Joder Bueno ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Joder, es que de un galletón, tío, sos parte Pero ¿y esos dos vivos aún, tío? ¿En serio? Está como caballo loco todo el rato, tío, es caballo desbocado, ¿sabes? O sea, el puto potro Agárrate los machos, tío Agárrate los machos, ¿sabes? Me estoy quedando muy roto, ¿eh? ¿Cuánto es el máximo de ataque que se puede subir? 99 Pero tocaría farmear... ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Un montón de mierda, a ver A ver, a ver A ver Vamos a jugar tú y yo a juego ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Cómo pasarlo! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Sito Hostia puta, tío Nos revienta, eh Pero nos revienta Espera, ven aquí Ojo, eh Pero, ¿sabéis que he leído que también lo Creo que es un error? Dicen, no sé si ha dicho Saneco, que con vuestro ataque Escalaba también la vida de los bosses O sea, que no tiene demasiado sentido, ¿no? Nos están poniendo, pero Pero finos Filipinos, eh, esos son los primeros bosses No me quiero ni imaginar Los demás En fin Esto va a ser entretenido Si escala, correcto Eso fue lo que pensé yo, Jesús Vaya, el de la lanza Tiene que venir a tocar los cojones También, increíble Toma Por espabilado Hostia, no le hago ni daño ¿Qué pasa? Eso queda ¿Qué pasa? No, no le hago ni daño No. No, no le hago ni daño Me dicen Yotım ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice Pero Yo Madre mía, qué hostias, tío. Qué hostias, tío. Qué hostias, tío. Es muy peligroso estar ahí, ¿eh? No le hace nada, ¿eh? Llega un punto que los barrenos yo creo que no le hacen nada, tío. Es como si cogiera resistencia a ellos, ¿sabéis? Ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. ¿Te vas a morir, tío? Madre mía. No, me va a matar a mí. En vez de morirse él, me va a matar a mí. Me han dado huevos, tío. Muérete ya, hombre. Vamos. Vamos. Un monedero pesado es todo lo que nos sueltan aquí. Toma parrigin, cabrón. Bueno. Oye, Juanlo, pues si nos hacen un nerfeo, aquí ya sería lo que nos faltaba, macho. Pero de esta gente me espero cualquier cosa, ¿eh? Con eso os digo todo. Ven aquí, campeón. Pero, eh, pero, eh, tres sinobis, ¿eh? Tres sinobis, chavales. Tres fucking sinobis. Ojo. Ahí viene, ahí viene. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta ese enemigo, tío. Se está muy roto de la cabeza, ¿sabéis? Ahí viene otro. Fugachi, ¿tú no has visto los vídeos que he subido al canal de YouTube haciendo chisa o ring? Y creo que subiré haciéndole chisa a cada miniboss del juego. Porque, ya os digo, hay minibosses que solo se merecen, por la mierda de IA que tienen, solo se merecen un buen chis. A ver. Toma, confeti divino lo regalan. Bueno, vamos a jugar a las marionetas, chicos, que siempre me gustaron. Venga, campeón, ataca, ataca. ¡Chua, Bobby, vamos! Ahí va, ahí va. ¡Ch, ch, ch! Cuidado, ¿eh? Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta, tíos, la movida. Y mientras no me vean a mí, se la puedo liar todavía a esta gente. ¡Mierda! ¡Uh, estoy frito! Estoy jodido. Estoy muy jodido. Vayan viniendo, señores. ¡Madre mía lo que quitan aquí, tíos! Esto, ya os digo, a mí me recuerda más a New Game más 7. ¡Ey, for seconds! ¡Pues va muy bien el Sekiro, tío! Ya más o menos le hemos cogido un poco el punto. Tomar, cabrones. ¡Dios! ¿Habéis visto eso? Si me trinca eso, mi nombre de una puta. ¡Sí, ey, 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 ey! Venid aquí, ya vais a ver lo que son si no, hijos de puta. Agüita, ¿eh? Otro más de esos y nos revientan. Fijaros, ¿eh? Madre mía, si cada combate parece un puto minibox, tío. Cada combate parece un fucking minibox, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Sí, Fugachi! De hecho, lo suyo es matarlas de forma lamentable. Es que, vamos a ver, Cerbero hace poco también subió un vídeo del tema de la IA, ¿vale? Y es que la IA no da más de sí. O sea, la que tienen de los enemigos es la que es. Y aún así los enemigos de From es de lo mejor, quiero decir. Imaginaros, por ejemplo, los enemigos de Assassin's Creed. Os da la risa. Os da la risa. De hecho, si los Assassin's Creed, sobre todo los últimos, tuvieran una IA como este juego, por ejemplo, que no es perfecta ni mucho menos, pero no está mal, sería la polla. Hostia, se han envalentonado. Aquí estoy frito, ¿eh? Qué hijos de puta, colega. ¡Vámonos, campeones! No, y por aquí no era, para colmo. Os parten por la mitad. O sea, pero cualquier masilla, ¿eh? Cualquier masilla aquí os pega la Catuana de vuestra vida. ¡Mamma mía, chaval! ¡Mamma mía, del amor hermoso! Hemos gastado nueve calabazas por aquí, ¿eh? Los Assassin's Creed... No, pero me refiero a los últimos. En los últimos habían mejorado bastante. Gráficos, jugabilidad, incluso la inteligencia artificial de los enemigos. Pero, claro, seguían muy lejos de los enemigos de From, ¿no? Pero, ojo, es que si... Claro, por eso nos dan tanta figurita de Giso envuelta. Ahora lo entiendo. Porque vamos a palmar como perras. Hostia, tíos. ¿Esto qué es? Ah, vale. Darme un segundito, chicos. Voy al baño y vuelvo enseguida. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Lo que hacen es nerfear los barrenos de Robert y las cenizas contra muchos bosses. Y si no, al tiempo. Porque estos de From, otra cosa no. ¡Hombre, José Ferrer! No te había leído. Buenas tardes, tío. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando todavía o qué? Vamos por aquí. Ah, pues por aquí no es. No me jodas que no hay otra puerta. Bueno, y... Ah, no, que tenemos una calabaza. Calla, ¿dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Pues ¿por dónde se iba, tío? No me digáis que ahora me he quedado aquí y no puedo ir a ningún sitio. Hmm... Dulce de Gokan. Ojito, ¿cómo están aquí los drops, eh? Que están muy bien. ¿Qué día es el torneo? El 28 de abril empezarán las carreras. Me imagino que no tendré el chat activo, quiero decir, normalmente los runners no suelen tener el chat activo en ese tipo de competiciones para no perder concentración. Pero vosotros podréis estar, por ejemplo, en el... Lo diré. Podéis estar en el... ¿Y si no se abre por aquí? ¿Por dónde íbamos, tío? Ah, vale. Había que ir por ahí arriba. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Qué dolor! Y eso que era fuego, amigo ¡Vámonos! ¿Qué es eso que le echas a los enemigos Para que luchen entre sí? Una habilidad que se llama Tirititero El Puppet Master El puto maestro de las marionetas El puto de Gatsling El puto de Gatsling El puto de Gatsling El puto de Gatsling ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! Vale Vamos a esperar a que se calme la cosa Por ahí abajo Eso es Que hay que huir por el techo Bueno, vamos a dejar que se peguen Eh... Jugarlo y ahora volvemos Vamos a utilizar Uno de estos cacharritos Estos habrán vuelto a su respawn Y ahora ¡Hostia! Mamma mía, tíos Son unos cuervos de mierda ¿Sabes? Vamos Suelta un buen dinerito esta gente Toca la campana para darle más emoción Pues a lo mejor lo hacemos A lo mejor lo hacemos Fugachi Dependiendo de la locura que tengamos Pero... No sería ninguna tontería Tocar la campanita ahora después De todas formas Ayer empezamos la run esa De sin subir vitalidad Ni nada de nada Y... ¡Hombre! Ahora eso sí Voy a abusar de los ítems Que para algo están ¿Pero dónde vas tú, loco? Que te tienes que pegar con este Toma ¡Hostia, tíos! Aparecí de espontáneo y me llevé la del atún Agüita, ¿eh? Toma Te vas a comer por los dos lados, campeón Ahora eso sí No veáis cómo se farmea oro En NG+, No veáis cómo se farmea experiencia En este modo difícil Pero la campana no sirve Pues no lo sé, Juanlo No tengo ni idea, tío Si te digo la verdad Vamos a gastarnos dineritos, ¿eh? Vamos a gastarnos dineritos, chicos Que luego pasa lo que pasa Pues sí, sí, Fugachi Yo creo que vamos a tocar la campana Ya en plan locura total Coño, ¿dónde estaba el vendedor, tío? ¿No estaba aquí? Coño Eh, bueno, no importa Vámonos Al otro vendedor Que está aquí al lado ¿Qué habilidad timbuye el arma en fuego? Todavía no lo he desbloqueado Juanlo, por eso Por eso este personaje Lo quiero hacer en NG+, Para farmear al máximo Y conseguir todas las habilidades Que nos escapen Que han sido muchas, ¿eh? Las que se nos han escapado A ver si recuerdo Dónde estaba el fucking vendedor, tíos Era aquí arriba A lo alto de esta montaña Si no recuerdo mal Sí, pero había que subir por ahí Oye, vamos a cogerle la campanita A la abuela Para ir a la hacienda irata Vamos a ver ¿Qué vende este tío? Vende confeti divino Vende hierro y pólvora negra ¿Por qué no lo podemos comprar? Ah, sí, sí, sí Vale Todo esto creo que sería interesante Los monederos aquí ya nos dan igual Así que esto sí que vamos a comprar Unos cuantos Eso por ejemplo Antídoto tenemos Más que de sobra Vamos a comprar pólvoras, tío Vamos a gastarnos las perras Sí, es con la prótesis Juanlo, eso es una habilidad De la prótesis Como te dice Fugachi Pero Pero yo no he desbloqueado todavía ninguna Aún así lo bueno es que voy Voy a recolectar muchos materiales Y creo que lo tendremos Tienes que ir a rescatar al vendeor en el castillo Cierto, Juanlo, cierto Y a cargarnos algún miniboss más Vale, vamos a ver Ahí Bueno Nos vamos a reír aquí Vaya tela Dios Eso nos mata Vámonos Cuenta de oración Hostia, tíos Esta era una de las que me faltaba O sea, que solo me falta otra cuenta de oración Muy bien Para tener el máximo nivel de vitalidad Aunque realmente estoy viendo que me da absolutamente igual O sea, realmente nos va a dar igual Tener el máximo nivel de dificultad Que tener el mínimo Que no tener nada En fin Cositas De From Bueno Venga Artemisa Que vaya bien, tía A ver Yerichiro Vamos a por Yerichiro Enfrentate a mí Chihoni No pensé que debería verte Para tener el máximo nivel de vitalidad Practica el rayo con Yerichiro Es que no es practicar con Yerichiro Eh, Juanlo Si nos sirviera practicar con Yerichiro Contra Isshin Pues evidentemente Otro gallo nos cantaría Pero es que no nos sirve Porque el timing es distinto Eh, quiero decir Con el dragón celestial Por ejemplo Me sale súper fácil Pero Ojo Isshin es otra historia Eh Juanlo Me rompen todo Por la mitad, tíos Me rompen todo Ojo Madre mía Genishiro Que es un boss, tíos Que se me da muy bien Pues mirad Daos cuenta Que os quita Como mucha más Postura Os sube antes La barra de postura Y para colmo Cada vez que no hacéis un Que no Hacéis un deflect Perfecto Os quitan vida O sea Perfecto, sabéis Que se me da muy bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es serio, tíos Esto es serio, tíos ¡Madre mía! ¡Qué cagada, tíos! Pues no me he dado cuenta, Fugachi O sea, en medio del combate No me doy cuenta de lo que me va quitando Pero está claro que esto es para hacerlo perfecto O sea, tenéis que hacer todos los deflectos perfectos O estáis jodidos Estáis jodidos, pero jodidos, ¿eh? Bueno Más reto Enfrentate a mí Si no vi No pensé volvería a verte Los grandes Adiós, Madrid. 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 No hay un golpe, ni un parry, ni un nada. Adiós, Madrid. Me quitó una barbaridad de vida. Me ha quitado como media vida. No hay un golpe, ni un golpe. Aún no he terminado, si no hubiera un descendiente celestial. Dios, Dios. O sea, os llena la barra de postura, pero prácticamente con miraros, ¿eh? ¡Buah! Me ha matado mientras me cubría, tíos. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Bueno, chicos, tengo que ir a trabajar un poquito. Esta noche yo creo que vamos a continuar con la otra run, que es la de sin subir vitalidad y sin subir historias. Así que nada, tíos, nos vemos esta noche sobre las nueve, nueve y media. Y a los que no os vea, pues nada, chicos, que tengáis un día fantástico. Venga, chao, chao.